Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Como pueden ver, ahí abajito el día de hoy tenemos un haul de cosas que pedí por Amazon Algunas son de fotografía, otras son de pintura, pero bueno No olviden seguirme en mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram y Twitter Paso todo el tiempo conectada aquí en mi Instagram donde podrán ver fotos, videos, algunas historias divertidas De las cosas que hago, de las cosas que me gustaría hacer, cosas que me gusta pensar Así que no olviden seguirme en mi Instagram Ahora sí, no demoremos más y comencemos el vídeo Como les estaba contando, tengo algunas cositas que compré en Amazon Tuve la oportunidad, un amigo se fue a Estados Unidos y le dije ¿Será que me puedes traer algunas cositas que yo pido por Amazon? ¿Y tú las traes? Y me dijo, sí, no hay ningún problema Así que se las voy a mostrar, estoy muy emocionada Algunas cosas que quería hace mucho tiempo Así que comenzaré con la que tenía en mi carrito de Amazon hace mucho, mucho tiempo Y es este de aquí Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es esto? Aquí yo puedo colocar tranquilamente mi cámara Para hacer estas tomas que son para arriba, para abajo, para un lado, para otro Esto se conoce como un estabilizador Y como me gusta hacer videos, yo dije, ok, con esto ya tengo la oportunidad Me costó 17,99 Ahora lo siguiente que compré es esto de acá Es esto de aquí Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué hay dentro de esta cajita? Hay un maquillaje en crema que lo puedes usar para hacer maquillaje de fantasía Llevo más de dos años queriendo utilizar esta paleta Por lo que hago cosplays y todo este tipo de cosas Y quería experimentar Y como últimamente estoy trabajando más con maquillaje A nivel personal Dije, ok, esta es mi oportunidad Me costó 18 dólares Lo cual es bastante económico Para lo que uno lo puede conseguir aquí en el país Ahora, lo siguiente que compré Es esta de aquí Y ustedes que se preguntarán, bueno, ¿y para qué sirve esto? Esto de aquí es una pequeña paletita Donde puedes poner tus bases, tus cremas, todo esto Y en caso de que tengas una base que no es de tu tonalidad Simplemente coges un poco de la pigmentación De una base más clara o más oscura Según lo que tú necesites Y lo mezclas aquí en tu paleta Y buscas la tonalidad que vaya de acuerdo con tu piel Me costó 6 dólares Y la calidad está súper buena El tamaño está bastante bueno Ya lo he utilizado, por eso está un poquito sucia No sé si se logró notar Pero ya lo utilicé Para ver qué tal me iba Las siguientes cosas que compré Aún no las tengo conmigo Porque mi amigo los dejó olvidados Y otro amigo se las traje Como saben que estamos en cuarentena Este amigo pues simplemente sigue con su cuarentena obligatoria Voluntaria Entonces todavía no los puedo obtener Bueno yo sé que estoy con otra ropa Y estoy completamente con otro maquillaje y todo Pero por fin llegaron esos productos que les dije que faltaban Porque mi amigo se confundió y no los trajo Pero ya los tengo aquí Tenemos este de aquí Que es un set de lentes Que son para el teléfono móvil Vienen en esta cajita de aquí Viene en esta cajita de aquí Y aquí están los lentes Funcionan precioso Ya los probé Este de aquí Aquí colocas el lente Vamos a colocar uno Sacas el lente La parte de aquí atrás Le sacas Tiene una tapita No sé si la puedan ver La retiran Y la enroscan en este sector de aquí Y una vez que ya está posicionada Le retiras la tapita delantera Un caleidoscopio Aquí está tu teléfono Lo colocas Depende del modelo Lo puedes colocar aquí O a un lado Y directamente Tomas tu fotografía O tu video Lo puedes ir moviendo Y hacen unas tomas bastante interesantes Ya les voy a colocar Y bueno Tengo un total de Siete lentes Tiene con un teleobjetivo Un macro Tiene un ojo de pez El star filter Entre otros Y tiene su cajita protectora Por aquí tiene uno Para que lo enganches Están demasiado preciosos Ahora tenemos este producto de acá Este de aquí se lo conoce como corbatero Viene en esta cajita Aquí adentro está Viene con un jack También tiene un mini jack Aquí está el micrófono Tiene una pequeña esponja Y por acá Lo puedes encender y apagar Y viene con una pila extra Vamos a abrirlo Ahora sí Vamos a hacer una pequeña prueba Con mi teléfono A ver qué tal funciona ¿Les parece? Tiene esta pequeña pincha de aquí Para que tú puedas colocar el micrófono Aquí está Lo vamos a ubicar El micrófono Le ponemos esto de aquí Para que no moleste el viento Y ahora sí Vamos a hacer una prueba Con mi teléfono Ok Como pueden ver Aquí estoy En la grabadora De mi teléfono Así que Espero que en este momento Esté grabando Como pueden ver Aquí está Acá abajo Tengo una Tascan Y acá estoy probando Directamente Con Con la solapa Que tengo Ahora vamos a desconectarlo Y vamos a seguir grabando Pero con el audio Del teléfono Para ver la diferencia Y probando Probando Uno, dos, tres Pues ustedes ya verán La diferencia De cómo Es que se escucha el audio Para mí Va a ser completamente Una experiencia Post Post video Por ahí les dejaré Algún mensajito De qué tal me pareció Porque Ya lo revisaré Cuando ya lo esté editando Y bueno Creo que eso es Todo lo que me faltaba Con este video Ahora sí Volvamos con las tomas Del pasado Ahí vamos La siguiente cosa Que compré Está aquí adentro De esta caja Les comento Que como yo hago Bastantes videos Siempre se me va La batería Siempre Entonces estuve Buscando una review Porque las baterías Originales Me salían Bastante caras Así que decidí Comprar Unos DUP O sea No son las baterías Originales Pero me pueden servir Así que me compré Unas baterías Para cuando esté grabando No quedarme así como Diablo Y ahora qué hago Y tener que esperar Como media hora Para poder volver a grabar Y así se me acaba el tiempo Así que me compré Dos baterías Con su propio cargador Pero como ustedes sabrán La electricidad De Estados Unidos Y la de Ecuador Es completamente diferente Así que la debo De cargar Una por una Por ellas pagué 28 dólares Son dos baterías Una batería original Me costaba 35 Así que Dos baterías Por el precio De una Incluso un poquito menos Yo dije bueno Es un ofertón Pero vamos a ver Qué tal nos va Siguiendo con los productos De maquillaje Me compré Esto de aquí Que es de Meron Un látex líquido De esto Llevo creando Como hace 2-3 años Para hacer maquillajes De efectos especiales Aún no he hecho ningún tipo Como pueden ver Está completamente sellado Y la verdad Ya quiero hacerlo Quiero ver qué tal me sale Para ver si consigo más de este Decidí comprar uno pequeño Porque tampoco le iba a hacer cargar mucho A mi amigo ¿No? El precio fue de 13 dólares Ahora la siguiente cosa que compré Que también tiene que ver Con maquillajes De efectos especiales Estos son pegamentos también Pero este es un pegamento Mucho más fuerte Que el látex Con esto me puedo pegar Este Como botones súper grandes Y también su removedor Porque no podía comprar esto Sin su removedor Porque cuando ya me lo pegue Y me lo quiera sacar Si no tengo esto Me voy a lastimar horrible El rostro Así que Bueno Aquí está El super dupe El precio de estas Dos preciosuras Fue 15 dólares La verdad Me vino esta brochita Pero como mi amigo Me trajo la brocha Y no me dijo Con qué vino No estoy segura Pero con alguno De los dos productos Vino Es este producto de aquí Aquí está El nombre de la persona Que me ayudó Pero aquí está el producto Y ustedes se preguntarán Bueno ¿Qué es esta caja? Pues ya les voy a hacer El look boxing Voy Primero Dejenme la esta Para el final Para que ustedes lo vean Y yo les comento Qué tal el precio O lo puedo hacer Completamente En un video aparte No estoy segura Bueno Eso fue todo El video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Si te gustó el video Dale like Si no te gustó el video Dale like Si te encantó el video Dale like Compártelo Compártelo con tus amigas Con tus amigos Con tu novio Con tu novia Con quien tú quieras No olvides seguirme En mis redes sociales Tengo Facebook Instagram Y Twitter Y no olvides suscribirte Por el botoncito Que está aquí abajo Dejarme en los comentarios Si te gustó el video Y bueno Eso fue todo Así que Me despido Bye